Música Juliatán, Sinaloa, Carolina Elizabeth Méndez López se encuentra a solo unos días de tener en sus brazos a su segunda bebé, quien llevará el nombre de Camila. Junto a su esposo, Carlos Cázares Salas, y su primogénita, Paulina Elizabeth Cázares Méndez, la esperan con ansias. Y qué mejor manera de celebrar la llegada del nuevo integrante de su familia que con un lindo babisogüero organizado por su mamá, Carmen López Gómez, y por su hermana Kareli Méndez López. En el evento degustaron de un delicioso platillo mexicano y de una gran mesa con postres para todo tipo de paladares. Carolina se siente alegre ya que pronto conocerá a su bebé, felicidades Carolina Elizabeth Méndez López. Carolina, junto a su esposo e hija, Carmen López Gómez, Carolina Elizabeth Méndez López y Kareli Méndez López, en la foto del recuerdo con la festejada, en esta nota. Carolina, junto a su esposo e hija, Carmen López.